Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Y está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un grave escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Gracias! 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 Skriniar. El eslovaco se ha ganado los elogios de sus colegas a base de notables actuaciones y una gran personalidad. Tiene todas las herramientas para convertirse en un central de elite. Va a ser interesante ver hasta qué punto el rival de hoy lo pondrá a prueba. Me extraña, Diego, si usted lo dice, cómo lo voy a discutir. Balón suelto. Se fue muy a ruido del arco. Rápida respuesta, buena reacción del muchacho. Al final no la pudo matar. Telo libre, dice el árbitro. ¡Ay! La cara del compañero, lo dice todo. Jandanovic. Reviente y la saca del área. Lukaku. Lewandowski. Aubameyan. Aubameyan. Busca el arco. Por favor, muy malo se pase. Ahí va el disparo. Gol, 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 gol. 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 Del Barcelona. Hay magia en ese botín. Delicadeza para recibir y justeza para definir. Se abre el marcador. Uno a cero estamos. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Paso el hueco. Busca el hueco. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Envío profundo. Cabecea. Puede ser. Estuvieron ganados de meter el gol. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. ¡Gol! 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 Se reanuda el juego desde el lateral. ¡Gol! ¿Qué hicieron? De Jong. Es un pase que rompe la defensa. Dembélé se mantiene firme y no se deja superar. Gran pase a través de la defensa. ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Y está en el tiempo! ¡Gol! Así no hay garganta que aguante, viejo. Dos goles prácticamente seguidos. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. El Barcelona amplía la ventaja. Dos a cero, amigos del fútbol. El equipo está muy sólido ahora. Manejando a su antoja el ritmo del partido. Un minuto de descuento. Lewandowski la abre al sector izquierdo. Buen pase. Linda chance de gol. Puede ser. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Está dos a cero arriba pero todavía falta el segundo tiempo. acomoden cero el sillón y no se muevan de allí porque el segundo tiempo ya está en marcha. Se eleva y cabecea. Me la pudo meter de cabeza. No recibió un pase muy claro. Creo que buscaba un poquito más de potencia. ¡Qué regalo, por favor! ¡Aubame Jan! ¡Va el disparo! ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Salvada monumental del arquero! Esta no es una atajada cualquiera. No. Hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Abre el juego y lateraliza el ataque. Buen centro al área. La asistencia a este partido asciende a 96.847 espectadores. Atacando de esa forma no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. Vuelve a jugar hacia adentro. Test. Buen envío para él. ¡Vuelve! 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 Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva a la pelota. Mete el centro. Enorme cabezazo. ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Gol! ¡Estamos empachados de goles! Tres goles de diferencia y esto casi, casi está definido. ¡Qué regalo inolvidable! ¡Estamos en Navidad! ¡De no creer! Bueno, podría verse como un error forzado porque la presión en las heridas fue realmente buena. y el árbitro la cobra estira libre. ¡Varela! Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Muy atento para bloquear el pase. Aupa Median no puede hacerla llegar a sus delanteros. Le faltó un poco de precisión al pase pero la idea era buena. Lo marcan, lo enciman todo el tiempo. No quieren que la toque. Es lógico. Es un jugador que ante el mínimo espacio te la manda a guardar. No pueden dejarlo jugar con libertad. Corte crucial para salvar al equipo. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Dest vuelve a ganarla. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Habrá un minuto de descuento. Mira el reloj que marca. También lo miro. El árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Sinceramente, en lo ofensivo estuvieron perfectos. Anotaron cuando llegaron.